¡Qué vergüenza y yo! Estamos en el predio de Libertad. Hoy el local juega contra Unión de Sunchales en el clásico de la Inferiores y lo vivís al estilo de Tiempo de Juego. Por más que me esfuerce no lo puedo conseguir Se termina mi oportunidad Y aunque vos quieras llenar de luz lo que está oscuro Lo quieras llenar Yo no sé si pasa un ratito o si va a ser ya Pero te voy a llevar Un ángel me va a cuidar Henry, bueno, ganó la octava división de Unión. ¿Cómo los coloca ahora en la sala de posición? No, bien, la verdad que nosotros Por ahí yo en este momento me tengo que hacer cargo de las dos categorías más chicas El profe que está a cargo, que es Federico Mucha, tuvo que viajar Y bueno, yo me hago cargo de las entradas en calor Pero este es un equipo, un trabajo, digamos, en equipo Nosotros por ahí lo que tratamos siempre es de sumar la mayor cantidad de puntos En todas las categorías Nos interesa mucho la categoría individual Pero también la tabla general Hace varios años que por ahí estamos entre los primeros lugares Y no queremos perder de objetivo o de vista ese logro Digamos que estamos haciendo año tras año ¿Y cuáles son las claves para ganar estos clásicos? No, qué sé yo Eso son cosas que uno Lo que nosotros hacemos es tratar de trabajar de la mejor manera en la semana Inculcarle a los chicos que es un clásico Que lo vivan como un clásico Pero siempre que digamos que se mantenga un espíritu de competitividad sana Tratamos de inculcar eso antes de los partidos Y después son ellos los que dentro de la cancha reflejan todo el trabajo A veces se pierde, a veces se gana, se empata Esto es un juego, pero termina ahí Lo que queremos es que esto sea toda una fiesta de inferiores Desde su chale ¿Y se incentiva más el chico cuando juega un clásico? Sí, sí, yo creo que sí Creo que vos ya el clásico lo empezás a vivir en la semana Ya el lunes cuando terminaste la fecha anterior Ya sabés que vas a jugar el clásico Y bueno, todos estamos con la mente puesta en ese partido Los chicos lo viven de una manera distinta Creo que Libertad también lo debe vivir de esa manera Y es lógico, es el clásico de la ciudad No te lo van a sacar Y dicen que esa suerte que viene y que va no dura A esta altura Un ángel me va a cuidar Las claves para jugar un clásico Que se yo Porque estos son partidos, son diferentes al resto Vos podés entrenar todo lo que quieras Me parece a mí Pero a la hora de entrar a la cancha Tenés otro condimento Más allá de la técnica, la condición física, todo No debe ser fácil ¿Y cómo se vienen estos partidos? Desde afuera Y mirá, yo por ahí soy tranquilo pero pasional Una mezcla de los dos Y afuera me pongo un poco nervioso ¿Contento que Libertad va a jugar al Federal? Sí, sí, contento Se hablaba mucho de la baja del fútbol y esto Había muchos chicos que me preguntaban Estaban por ahí preocupados Y es lógico, tanto en el fútbol como en el básquet Cualquier deporte, en cualquier lugar Los chicos que vienen Siempre aspiran a más, ¿no es cierto? A poder llegar arriba Y que se baje esa categoría Por ahí ya a los chicos Se les cortaban todas las esperanzas Pero bueno, por suerte Todavía estamos ahí Así que muy contentos por eso Bueno, y felicitar a Libertad Porque está haciendo un gran trabajo en las inferiores Sí, por suerte Desde que yo jugaba Nunca podíamos estar arriba Y ahora que vengo acá Que estoy como probador físico Estamos segundo en la general ahora Muchas de las categorías arriba La verdad que increíble Pero muy contento por eso No quiere escuchar Y no quiere ver No quiere tomar No tiene más sed No quiere dormir Y menos comer Si tu cara está Y ama partir Y suele escapar Un remedio tan fugaz Pero resiste Siempre resiste Y sabe aguantar Que estás buscando Corazón Que es la traiguada Que estás buscando Y oigo un ritmo De mirar Hay una amistad de trabajo De hace muchos años Y aparte con los chicos Siempre nos encontramos Acá en la cancha O en Unión Y así que estamos Una amistad de mucho tiempo Hace ya ¿Tiene algún familiar jugando? Sí, yo tengo mi hijo Que juega En sexta división Y tengo el otro más chico Que tiene 12 años Que juega en octava Bueno, justo octava ganó en Unión Ya quedó Está primero ahora Sí, por suerte Sí, hoy parece que viene bien Los chicos Así que esperemos Que siga así la cosa Por más que a este no le guste ¿Y se apuesta algo? No, no, nunca nada Nunca nada Siempre buena onda con él Somos compañeros De trabajo y de fútbol ¿Y vos tenés algún familiar jugando? Sí, mi nene Juega en sexta división ¿Me pone contento Verte cerca de las canchas? Sí, por ahí Sin ningún cargo Todavía fijo Pero dando una mano Donde hace falta Bueno, vos sos gran conocedor De los clásicos ¿Cómo lo vivías Y cómo lo vivís ahora? Bien, distinto Ahora afuera Creo que se sufre más afuera Que adentro Y nada Siempre es lindo Volver a recordar Lo que eran los clásicos inferiores Igual también hoy Este partido fue picante La de séptima Porque bueno Era un partido importante Para los dos Sí, cuando va subiendo la edad Se va poniendo un poco más Friccionado Se juega un poco más Así que bueno Esperemos que Que salga todo bien Que no haya disturbios Que no sirve de nada Que no sirve de nada Que no sirve de nada Se termina el mundo Primero preguntarte Gastón, primero preguntarte ¿Cómo llegaste? ¿De dónde venís? Yo fui con el Cere de Santa Fe ¿Y cómo llegaste a Libertad? Y tuve contacto en un torneo y tuve la oportunidad de jugar y después me fui a otro club y volví con ganas de ser campeón Hay muchas expectativas en vos, ¿cuál es tu objetivo acá en Libertad? Primero crecer como jugador y después llegar a ser el primero Bueno, ahora la victoria lo ayuda para ponerse primero, una victoria sufrida, ¿no? Sí, tuve muy picante partido y bueno, es verdad que se nos dé para ser el campeón Y así pasaron los clásicos inferiores de Sunchales en tiempo de juego